En Naturhaus ayudan a sus clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables, a alcanzar su peso ideal y a mejorar su calidad de vida. Todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito. Dispondrán de un programa de cinta regular con un nutricionista que hará un seguimiento de su caso de forma permanente. Será su guía durante todo el proceso para que consigan su peso saludable y será también su apoyo emocional. Su nutricionista irá adaptando su plan de alimentación personalizado a medida que vayan alcanzando los objetivos y avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene su salud y alcanza los resultados deseados. Pido cita en su centro más cercano o si no, pueden hacerlo también en www.naturhaus.es. Bueno, oye, ¿qué os ha parecido esto de Baldoví? Hablábamos antes en el corte publicitario de ese debate filosófico del siglo XVI, de si los perritos tenían alma o no tenían alma. Pero no creo que la izquierda haya leído eso. No, no creo que Baldoví haya leído ni a Pascal tampoco. Esto debe ser un tema feminista seguramente. Sí, puede ser. Pero es curioso que no hablen de las perras. Y los perres, ¿recordáis aquella ministra, la vuelvo a citar, Viviana Aido, que hacía el ser humano, el ser vivo y que se metió también en un jardín de tres pares de narices? Este es el nivel que tenemos. Comentario serio, decía el otro día Fidalgo, y yo lo he hablado también con gentes de mi entorno, chicos jóvenes ahora que acaban de obtener su grado en ingenierías, grados técnicos en ciencias exactas, bueno, antes se llamaba ciencias exactas, ahora no sé cómo se llamarán, dobles grados de adiderecho y tal, que en muchos casos se tiene que ir a un país anglosajón o se tiene que ir a un país nórdico o quedarse en España muertos de asco ganando mil o mil cien euros al mes, mientras estos bandarras que no resisten ni la prueba, no ya de enseñanza superior, de enseñanza media, les tenemos en el Congreso, William. Esto es lo que hay. Es lamentable. Esto es muy lamentable porque lo estamos viendo día a día, ¿no? Un despropósito hoy y el que nos espera mañana es todavía peor, ¿no? Y pensar mañana el Congreso de los Diputados del Pueblo Español ocupado de esto, ¿no? Yo esta historia la conozco desde hace bastante tiempo porque nosotros, y cuando digo nosotros, digo los aficionados a los toros, bueno, pues saben muy bien que cómo hemos sufrido la persecución, la persecución de los grupos animalistas y ahora asociados con esta izquierda, esta izquierda populista que lo que busca es perseguir nichos devotos y utilizan el tema del maltrato animal como argumento, ¿no? Entonces, nosotros que veníamos lidiando, y ya cuando digo nosotros concretamente, yo presido la Asociación Internacional de Tauromaquia y con la Asociación Internacional de Tauromaquia y muchas otras de aficionados españoles, logramos el año 2013 la primera y única ley que hasta ahora se ha aprobado por iniciativa legislativa popular en España, que es la ley que reconoció a la Tauromaquia como patrimonio cultural y material del pueblo español. A partir de ese momento, a estos señores la historia se les complicó. No, porque sacamos el tema de los gustos y las cosas que tal, la sacamos a, oiga, esto está protegido por la ley y usted tiene que respetarlo. Entonces, cuando ellos vieron que ya esto se les había complicado contra la Tauromaquia, han ido contra la casa y contra la casa y concretamente la gran diferencia que existe ahora mismo con el Partido Socialista Obrero Español es que pretendían incluir los perros de casa en la regulación de la ley y, por supuesto, el Partido Socialista la ha excluido. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque los perros de casa son los ojos del cazador, pero eso no es nuevo. Eso ha existido desde hace muchísimos siglos. El hombre ha cazado y ha cazado, ha ayudado y ha auxiliado por perros. Se pretende prohibir la caza, se pretende prohibir la caza. Claro, quieren prohibir la caza como quieren prohibir los toros. Un minuto y te debo palabra, Luis, si continuamos con este asunto, pero no quiero hacer esperar a Ana Collado, diputada del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid. Ana, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues mira, nos ha escogido hablando, bueno, hemos consumido la primera hora del programa, hablando de cómo esta ley del sí es sí y más de 30 violadores ya en la calle va a suponer sin duda la tumba política de Pedro Sánchez y ahora hemos derivado también a esa ley de bienestar animal que mañana tiene que pasar la prueba del Congreso. Vamos a ver, porque ahí también hay otra bronca entre socialistas por un lado y podemitas e independentistas por otro. Por otro lado, hemos continuado hablando de los toros y me acordaba yo, porque he oído hace unas horas a la presidenta de la Comunidad de Madrid, bueno, pues cómo en la Comunidad de Madrid no tenemos ningún problema con los toros, porque aquí sí que se reconoce los toros como un bien de interés cultural y como algo que es propio y parte inherente a nuestras tradiciones, Ana. Luego te pregunto por la ley del sí es sí, pero es que me viene de perlas que estés ahí, porque he oído esta mañana a la presidenta hablar de ese asunto. Aquí en Madrid no tenemos los complejos que tiene la izquierda. Bueno, por supuesto, ni aquí en Madrid ni en la mayoría de los ayuntamientos de la comunidad, aunque siempre hay algún alcalde que intenta descolgarse con este tema porque lo consideran electoralista, como casi todo lo que hacen, lo hacen pensando en su extrema ideología, y eso es lo que sucede cuando el grupo principal que da soporte a este Gobierno, que forma parte del Consejo de Ministros, es un grupo de extrema izquierda, que se nos olvida recordarlo con más frecuencia para que la gente no lo pierda de vista, es un grupo de extrema izquierda comunista. Entonces, no nos extrañemos de estas cosas, es lo que ha votado el número suficiente de españoles como para que estén ahí. Y estaría bien que lo hiciéramos porque ya que él figura para distraer la atención y embarrar cada vez más y cada día más el terreno de juego, siempre trata de recriminarle, y esta mañana lo hacía, lo veíamos hace un rato, una vez más, again and again and again, al Partido Popular que gobierna de la mano, de la extrema derecha y tal, y usted gobierna con terroristas y gobierna con independentistas y golpistas catalanes, y gobierna con la extrema izquierda comunista, que ya no mandan, salvo en Cuba y en Corea del Norte, ya no mandan en ningún sitio. Ah, no, sí, mandan todavía en uno, en el Congreso de los Diputados, en la Carrera de San Jerónimo y en el Gobierno de España. ¿Tú crees, Ana, que esta... Ojo, con el apoyo de los mil pesarras, que es otra cosa que deberíamos recordar todos los días. Con ETA, con ETA, por eso digo, para mí es que yo, esta distinción que se hace a veces de los filoterroristas, los proetarras, no, no, es que la tercera parte, como nos recuerdan nuestros amigos del PP del País Vasco, la tercera parte de los diputados, por ejemplo, de la Cámara de Vitoria, han tenido problemas con la justicia, han estado procesados o encarcelados por pertenencia a banda armada, es decir, son ETA, Mildu es ETA. El otro día alguien decía aquí en esta mesa, bueno, es que claro, habría que plantearse el debate de si Bildu y ETA son lo mismo, digo, no, por favor, o sea, me da, porque esta casilla ya la hemos superado hace 25 años o 30, aquello de si Eri Batasuna era ETA o no era ETA. Oye, ¿tú crees que esto, por volver a la ley del sí es sí, que es el argumento principal, un día más, desgraciadamente, de la actualidad, va a ser la tumba política de Sánchez? Hay 33 violadores ya en la calle y 448, nos recordaba antes Luis Pagán el dato, 448 sentencias revisadas. Bueno, no es que vaya a ser la tumba política de Pedro Sánchez, no es que lo creamos nosotros, es que también lo creen ellos, y esa es la única razón por la que han tomado la iniciativa de nuevo de reformar su propia ley, por más que ahora lo quieran vender como pequeños retoques técnicos. Es una reforma en toda regla, por cierto, copiada a una proposición de ley que presentó el Partido Popular en el mes de diciembre, copiada literalmente. En lugar de sentarse con el PP, decir venga, nos hemos equivocado, lo siento, vamos a arreglar esto, el Partido Popular ha ofrecido sus votos para no tener que depender de Podemos, que son los que más enrocados están en esta posición tan extrema. En lugar de hacer eso, que es lo que el sentido común y la lógica del debate parlamentario invita a hacer, ellos siguen con su extremismo ideológico, niegan que en realidad están copiando al PP y, de nuevo, solamente acertarán cuando rectifiquen y copien las propuestas, en este caso, del presidente Feijón. Lo piensan ellos hasta el punto de que están tomando esta iniciativa y hasta el punto de que el propio Tezanos omite con su encuesta estrella sobre violencia sexual, omite preguntar por esta propuesta estrella del gobierno socialcomunista. Así es, eso es lo que te iba a preguntar, Ana. Es una vergüenza que el CIS, una vez más, se ponga con dinero público, por supuesto, al servicio de los intereses electorales del PSOE, porque, claro, Tezanos hace una encuesta, una de las mil que hace el Instituto, este organismo público, en este caso, sobre violencia sexual, violencia contra las mujeres, tal, esto es una preocupación, mucho, poco, regular, nada, tachese lo que no proceda, pero, oh, se le olvida preguntar, porque, claro, como no estamos en eso, ni viene a cuento, ni llevamos meses, desgraciadamente, hablando solo de esto, se le olvida preguntar a la gente qué opina de esto de la ley del CSI y de que haya ya 448 sentencias revisadas y 33 malnacidos en la calle, antes de lo que hubieran debido estarlo, por sentencia firme, qué tenían, pero eso sí, les pregunta si esto para ellas es un problema. Exacto. Bueno, claro, llamar a Tezanos prevaricador me parece poco, porque, insisto, si fuera un instituto privado, pero juega con pólvora del rey. Exacto, exactamente, bueno, esto tampoco nos sorprende a estas alturas de la película, por desgracia, lo de que este señor utilice los medios públicos para ponerle la alfombra roja a Pedro Sánchez al exclusivo interés de su agenda electoral. Y con esta reforma, insisto, que trae causa únicamente no en el problema que las víctimas de todo esto tengan por ver a sus violadores condenados en la calle, no, eso no es lo que le importa al gobierno de Pedro Sánchez, no le importamos las mujeres en absoluto, le importa solo él y su permanencia un día más en Moncloa. De ahí la prisa y de ahí que Tezanos le ayude con este capote de nuevo, curiosa omisión u olvido, que no lo es como, por supuesto, sabemos todos, pero además también curioso de nuevo el manejo que con la conveniente actuación de Meritxell Batet va a tener esta reforma en el Congreso, porque os adelanto que más o menos los tiempos dan para que la reforma se consume alrededor de nuevo del 8 de marzo. Y entonces, de nuevo, ellos se querrán vender a la opinión pública como los garantes de las mujeres a esas a las que han agraviado con semejante despropósito social, jurídico, penal, con semejante despropósito, que de verdad solamente hay una cosa que me produzca más bochorno que el hecho de que hayan aprobado esta ley con este descaro, y son las declaraciones absolutamente soberbias de Pachi López. Este señor, de verdad, que es que se vaya a su casa ya, que asuman responsabilidades políticas y dimitan, porque esto es de la gravedad suficiente como para que todos los ciudadanos exijamos dimisiones de la ministra Montero, a quien Sánchez no puede tocar, porque no la pone él, pero del resto del gobierno que aprobó esa ley, y ojo, del resto de grupos políticos que también la aprobaron, entre ellos ciudadanos, que ahora se echa las manos a la cabeza, que no se nos olvide. Sí, ayer ya hicimos una referencia al señor Val, qué lástima, quién les vio y quién les ve. Y quién les ve. Ana, te agradezco muchísimo el que nos hayas dedicado estos minutos, cuídate mucho y hasta una próxima ocasión. Te veo un abrazo. Muchísimas gracias, buena noche. Bueno, don Luis Magán, pues no sé si quiere usted añadir algo a si tienen alma los perros. Sí, solo dos pinceladas, solo dos pinceladas. Lidí Bestringe hace grande al sibilido de su padre, de Jorge Bestringe, quiere decir que es que son los miembros de Poder, algunos de ellos miembros, que tienen unos altos cargos y unos sueldos excelentes, formidables de la administración. Ángela Rodríguez, que la citabas antes, 123.000 euros, entre lo que cobra como número dos, como secretaria de Estado, y los 40.000 euros que nos hemos enterado hace unos días por OK Diario, que le había puesto de plus Irene Montero, 123.000 euros. Va a poner tu foto dentro de nada. Sí, tienen esos excelentes sueldos y parece que están haciendo política de asamblea de instituto, no de facultad. De asamblea de instituto. Es absolutamente lamentable. Y luego, con respecto a la petición permanente de... Bueno, la obligación de un presidente de gobierno, y más de un presidente de gobierno con estas características, es aferrarse a su sillón cuanto más tiempo sea posible, porque si no, no sería un político en su sano juicio. Pero en cualquier caso, siempre piensa él que tiene cartas en la manga que va a sacar. Quiero decir, por ejemplo, lo que sugería William dentro de tres meses, perdón, dentro de cuatro meses exactamente, ya la presidencia de la Comunidad Económica Europea, trece años después. La situación de lo que ellos presentan como mejora económica, de cualquier excusa que le venga bien, incluso cualquier excusa que le pueda venir bien y que pueda sacarlo de la mano. Pero se ha armado alrededor de él un desprestigio a organismos del Estado absolutamente formidables. Es decir, el señor Tezanos, que es un miembro, recuerdo, un miembro de la ejecutiva del Partido Socialista Español, va a dejar absolutamente, con una imagen absolutamente lamentable, a un organismo que era bastante prestigioso, que es el CIS. Yo lo que me sorprende es que en la época del gobierno, de alguno de los gobiernos del Partido Popular, cuando sucedía un supuesto desprestigio en una institución pública como la televisión española, sus trabajadores protestaban, se vestían de negro, hacían los viernes negros y tal, y en cambio ahora este individuo que lleva cuatro años desprestigiendo, socavando el prestigio de esta institución, que ya decimos que ya no son sondeos del CIS, sino son sondeos del CIS de Tezanos, que es absolutamente inconcebible, los trabajadores de allí, los funcionarios de allí no protesten. Tenemos un gobierno que desafortunadamente nos va a acompañar durante unos meses más, pero que está ahí por el voto popular, y es una responsabilidad de cada uno de los ciudadanos de este país, de cada uno de los ciudadanos de este país que voten conciencia si realmente a partir de la primera convocatoria electoral, que es el 28 de mayo, merece que individuos de estos partidos estén representando los intereses de un país que, como bien decía antes William, tiene otros problemas. Por ejemplo, el ir al supermercado y encontrarse todos los días con que su yogur que se compra para su abuelita, o para su mamá, o para su bebé, cuesta 20 céntimos más, o 10 céntimos más. Es que tú no vas al supermercado que va la ministra Calviño. Sí, lo ha dicho esta mañana. Es todo mal barato. Hay que preguntarle a qué supermercado va a ella. No, pues a ver, que nos lo aconseje, que nos haga público. Es lo que había que pedirle, que nos dé la lista de dónde compra. Probablemente no sea del capitalista... ¿Cómo lo llamaban? Roch, Roch. El capitalista indecente. Bueno, no sea del capitalista indecente el señor Roch o de ETA. Pero, de verdad, estamos en una situación... Yo creo único que aquí la proposición esta de ley es una trampa saducea de nuevo del gobierno. ¿Por? Por el hecho que no es para arreglar el problema que tiene. El problema que tiene no se puede arreglar. Todos los condenados hay que aplicarle la legislación más favorable. Y la nueva ley será para los casos futuros. Y para los casos futuros, pues valdría la ley que ya había. Porque era una ley que había unido agresión, abuso con agresión, había creado una panoplia de penas y había hecho una horquilla para que los jueces pudiesen regular la condena según los casos. Pero eso era para los hechos futuros. Los hechos pasados no hay quien lo arregle con esta ley. Y lo van a vender como que hemos arreglado el problema. Mentira. El problema actual no hay quien lo arregle. Porque lo han hecho ellos, no sé si adrede o de una manera totalmente frívola. Pero el problema está ahí y hay que asumirlo. Y por lo tanto ese problema con la nueva ley no se arregla. Y el que vote a favor se convierte en cómplice de este nuevo engaño. Insisto. Porque va a ser un engaño a la opinión pública. Lo hemos resuelto, olvídense. Al final a lo mejor serán 3.000, pero olvídense esto y ya está arreglado. Mentira. No se puede arreglar. Y los casos nuevos, la ley que tienen actualmente, valdría para los casos nuevos. Porque los jueces tienen una horquilla para aplicar según la gravedad. Ahora, no arreglan el problema que tienen. Eso no lo arregla. Que quede claro. ¿Qué opinarán los jueces de esto, Manuel? ¿Tú qué te has pasado? Pues los jueces yo creo que deben estar muy cabreados. Porque le están echando la culpa a los jueces. Y los jueces aplican las leyes que les dan. O sea, un juez no puede legislar, porque ya sería el colmo, ¿no? El juez puede interpretar las normas de acuerdo con la jurisprudencia, los casos que pueda haber, etcétera, ¿no? Pero no puede saltarse la torre a la ley porque sería terrible. Entonces, si la ley está mal hecha, pues pasan estas cosas que suceden. Y además, insisto, lo están haciendo con cuidado exquisito porque algunos están diciendo, bueno, es que no se dicen los casos que no se han revisado. Evidentemente, hay muchos casos que no se han revisado y que los jueces han mantenido la condena. Pero los que tienen que aplicarla, la han aplicado. Y eso la nueva ley no lo va a arreglar, insisto. No lo va a arreglar. Por lo tanto, si venden esta, podríamos decir, este mantra de que lo hemos arreglado con la nueva ley, mienten como bellacos. No han arreglado nada. Y el que vote a favor se convierte en cómplice de este nuevo fraude. Insisto en este tema. Bueno, pero para ellos, para ellos, en definitiva, sobre todo, vamos, para el gobierno, bueno, para el gobierno, para el gobierno, para Podemos, para la coalición, o sea, para los ministros de la coalición que pertenece a Podemos, los jueces, y fundamentalmente, las juezas que son las que están, mayoritariamente, están revisando este tipo de temas porque les está cayendo a ellos en sus juzgados, son unos fachas. Son unos fachas. Son unos fachistas. Digo, unos fachistas están aplicando la peor forma de aplicar la ley y, consecuentemente, no es una responsabilidad de la ministra. Tiene que haber de todas las ideologías. No, pero aquí no. Eso es lo que dice, eso, pero eso es lo que dice, eso es lo que dice Podemos. Pero yo creo que eso, no hay que considerarlo, son tonterías. Bueno, pero tonterías. No puedo permitir ese argumento. Pero justamente por eso, pero lo terrible de esto, Manuel, es que esa tontería, ese absurdo, esa exageración, ese despropósito, ese insulto al Estado General que representan ellos, lo dice una ministra, lo dice un ministro. Eso es lo triste. Si lo dices tú en la facultad o lo dijera un chaval, tu hijo o tu nieto en la facultad, pues es lógico, porque en esa edad se puede decir esa es barbaridad o más. Yo dudo que alguien podria decir eso. Yo dudo que alguien... Que alguien que haya sobre el primer y segundo curso de derecho. Habría que ser ministro actualmente para decir eso. En las facultades se dicen unas cosas ahora tremendas. 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 De eso sabemos mucho. Muy buena cardenaza. Mira, yo quería volver y esto ahonda en todo este estado de confrontación, porque confrontas con sectores sociales específicos, ¿no? Y a partir de mañana yo quisiera saber qué va a pasar con la gente, con los cocheros en Sevilla, por ejemplo. La gente que lleva coches con caballos. O se queda sin trabajo. Se queda sin trabajo. La gente, los que hacen el rocío, por ejemplo, como esta ley de bienestar animal entra en vigor, bueno, las prescripciones para la protección de los caballos en las cabalgatas y todas esas cosas son absolutamente inasumibles. Bueno, perdón. Ya se eliminó a los animales hace muchos años del circo. Yo llevaba hace muchos años a mis hijos chiquititos del circo y a mí si me dicen que iban a quitar al elefante, a los tigres, a tal, no sé qué, le hubiera dicho al que me lo dijera, oye, mira, déjalo que estás tomando que te estás sentando mal. Bueno, pues desaparecieron. Ya no hay ni tigres. Incluso es un problema en los tobos. En los tobos llevaban un problema ya. Pues ahora, ahora es actividades que se eliminan, que se prohíben, porque aquí el ánimo es prohibir. O sea, es como la autorita se ejerce. La nueva inquisición. Nueva inquisición. Nueva inquisición. Tiro al pichón. Las peleas de gallo. Lo de tener... Carreras de galgos también. Ah, no. Bueno, bueno. Y la actividad... La carrera de caballo llegará, ¿eh? Claro, llegarán a las carreras de caballo. Bueno, ahora mismo no sé si sabes de que sancionan a los jockeys si le pegan muchos fustazos a los caballos, ¿eh? Claro. Cuando llegan a la recta final, si pegan más de un número de mustazos, le meten multa y algunos los ponen a pie, ¿eh? O sea, está limitado hasta el número de fustazos. Bueno, mira... Está por el Jockey Club. Está regulado, ¿eh? A lo que hemos llegado, ¿eh? Y el régimen de multas, las multas que se establecen por el tema del maltrato animal, van... El primer renglón va de 500 a 10.000 euros cuando la causa... Cuando el maltrato es menor, es leve. De 500 a 10.000. De 500 a 10.000 euros. Pero cuando es... Alguien considerará que es un poco más grave. Bueno, de 10.000 a 50.000 euros. Y cuando ya el maltrato probablemente exceda a una cosa... Agrede a un unicornio. Claro. Entonces, de 50.000 a 200.000 euros. O sea, ¿en qué cabeza cabe esto? Una barbaridad. Esa federación taurina es muy peligrosa por lo que estás diciendo. Mira, mira, no, mira, a nosotros, ¿sabes qué nos preocupa? Que el propósito de aprobar la ley sea mantener, mantener la exclusión de la tauromaquia, pero en el día menos pensado... Está claro, lo pueden quitar. amigo, amigo, te la quitan. Mira, en esto, en esto, hay otro sector social afectado, la gente que tiene, que vende mascotas, que vende mascotas, que tiene tiendas para vender mascotas. De perritos y de gatitos. Bueno, acaban con ellos, acaban con ellos. Y luego viene el que tiene mascotas, el que tiene mascotas, si las tiene, tú tienes mascotas en el jardín de tu casa, las tienes que castrar a todas. Sí, ahí quiero ver yo a los dueños de las mascotas sometiendo a sus animales queridos a esa situación de castración obligatoria. Y el que los tiene adentro tiene que registrar, registrar cada animal que tenga dentro de su casa y va a haber un registro para saber cuántos animales tiene. Pregunto desde la ignorancia, ¿eso no existía ya con el chip? Yo he tenido perrito hace muchos años y tenía chip. Tenías un chip, es una inscripción, ¿verdad? Pero que tú la haces voluntaria, para proteger, incluso para proteger. No, por si se perdía el animal, también lo podía localizar. No, no, ahora es una condición obligatoria. Es más, tú, si pretendes que tu animal se reproduzca, bueno, pues, eso no lo puedes hacer. Hay un registro que va a regular los que tienen, van a tener la potestad de poder manejar la reproducción de animales. O sea, un control total y una prohibición de una cantidad de actividad. Sorprendentemente, una sociedad, la sociedad española, que cada vez es más proclive al cuidado de los animales. Yo, en mi barrio, que es un barrio de señores mayores, de gente mayor que somos, y cada vez más mayor, que está gentrificado, como dicen eso, cada vez hay más perros, cada vez hay más perros. Es decir, antes quien tenía un perrito, ahora tiene dos o tres y les cuida y les protege y les quiere. Hay una barbaridad, creo. Creo que somos casi como una España bis el número que hay de mamacotas. No, el índice de perros. De perros, creo que hay un número impresionante. Carlos Bernaldez, que somos más, incluso, perdón, que hay más perritos que habitantes. Más perritos que niños, seguro. Más perritos que niños, lo que no sé si es habitante, yo he oído que 30 millones, me parece, de mamacote, 30 millones. Pero eso es una realidad que vemos día a día y es verdad que en este país también hace años se cometían barbaridades. Cuando terminaba la época de cazar, veíamos imágenes que eran terribles cuando colgaban a los galgos. Pero algún día se van a rebelar, va a ser otra vez la rebelión en la granja de Orruguel. Hombre, y sobre todo he hecho todo esto por gente que está en un despacho, en el paseo del Prado, sentados y que no pasan un día en el campo. No saben lo que significa la vida. Yo creo que van a prohibir la carne, van a prohibir el sacrificio, van a prohibir la carne. Bueno, ya el ministro Garzón hizo un intento propagandístico. Todo eso arruina al país porque lo que hay en el campo ahora mismo es la agricultura, sobre todo en mi tierra, extensiva de carne, de vacuno. Eso lo arrasa como haya problemas de esto. Bueno, ya está arruinada porque al ganadero ya, y hablábamos el otro día con Milagros Marcos, que es una diputada del Partido Popular que está en la Comisión de Agricultura precisamente, pero bueno, es algo que ya lleva ocurriendo años. Al ganadero ya se le está condenando prácticamente a sacrificar a la mitad de sus reses porque es más lo que cuesta el pienso al ganadero que el rendimiento que obtiene en virtud de una política nefasta que les ha aumentado los impuestos, no les llegan las ayudas ni las subvenciones, por ejemplo, a fertilizantes, a piensos y otras cosas que les han prometido y entonces ya sacrifican el ganado para carne porque ya no les es rentable, por ejemplo, yo en mi tierra el vacuno de leche toda la vida se ordenaban vacas, pues esto ya ha pasado la historia. Creo que la caza es la que tiene más licencia después del fútbol, me parece. ¿Es por decir? Después del fútbol. La federación. Me parece que la federación la segunda o la tercera. Y además lo que genera de riqueza, pensemos en las monterías. Hay muchas zonas en España que la montería genera riqueza. Es una protección. Dada la protección que exige esa ley. Toda la vida ha existido veda, salvo la caza furtiva que toda la vida ha estado, toda la vida de Dios perseguida por la guardia civil y por el SEPRONA, el Servicio de Protección de la Naturalidad y tal, pues la gente cazaba cuando se podía cazar y cuando hay veda pues la gente lo cazaba. Pero la percepción de los ministros de Podemos es que todo ese bloco, todos esos cazadores, todos esos usuarios son asesinos. No, perdón, son votantes de Vox. Estoy absolutamente convencido que lo piensan. Que son la ultraderecha también, como los jueces. Es posible que esos sean los que sustituyan a los animales para llevar los carros del rocío que decía el compañero. Habrá que llevar a los fascistas para que lleven los carros. Está claro. Remáteme, William, con una idea que me voy a publicidad. ¿Qué se puede hacer contra esto? ¿Contra esto? Bueno, nosotros menos, en el tema de la tauromaquia los atajamos a tiempo. Y yo creo que tiene que haber una contestación social. Tiene que haber una respuesta a las manifestaciones. Eres muy optimista. Eres muy optimista. No, no, no. En el tema de los toros Muy optimista te veo. Sé que, no, no, porque sé en dónde estamos parados. O sea, frente a la tauromaquia encontrarán siempre la resistencia. La resistencia de los aficionados a la fiesta de los toros. Pero en el mundo, en el resto del mundo que se maneja con animales, bueno, pues, el domingo pasado hubo una manifestación, una manifestación en Sibeles de la gente que está, que tiene tiendas de animales. Pero se empieza a contagiar en América también ese movimiento. Totalmente. En México creo que ya empezó. No, es que en América, fíjate, el efecto de demostración que causa esto en América, ¿no? Cuando empezaron aquí en Cataluña. Le van a prohibir los toros en México, en Colombia, en Colombia. De los cinco países taurinos que hay en América, en las capitales de cuatro de esos países han prohibido los toros. Y si no los han prohibido, por lo menos han utilizado artimañas para dejar. México, no hay toros. Bogotá, no hay toros. Y ahora con Petro, Petro ya pidió que había que prohibir la fiesta de los toros en Colombia. Quito, Correa, amigos de Chávez, todos ellos. Todos ellos. Ecuador. Y en Ecuador. Y en Venezuela, bueno, pues en Venezuela hay un hecatombe social, o sea, es imposible. Es la mala zona de Maracaibo. Solo queda Lima, como para toros. Nos vamos un minuto en publicidad, volvemos y vamos a dedicar ya el último tramo de estos intocables a hablar de economía que antes sugería unas ideas de Manuel Bernaldez. Vamos a ahondar en ellas y vamos a hablar de autónomos y ya verán las cosas que les vamos a contar y lo que tenemos que seguir aguantándole a este gobierno. Volvemos en un minuto. ¡Gracias por ver el video! Hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox Estás a solo unas horas de que para farmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. Te esperamos. Invocamos a la recta final de estos intocables de este miércoles 8 de febrero de 2023 y siempre hasta ahora les recomiendo el libro La obra de Jesús Ángel Rojo Pinilla Cuando éramos invencibles dueños del mundo 2 con ilustraciones del gran Augusto Ferrer Dalmau. Una obra en la que tras su lectura pues habrán sin duda encontrado un alegato a todos los hispanos de corazón a querer a su tierra a no sentir vergüenza de pertenecer a una nación que es la madre de muchas otras. Una obra en la que se descubre como los españoles iluminaron el mundo cuando las tinieblas y la oscuridad se apoderaron de él en la que se conoce a héroes como el almirante Sánchez de Tobar que atravesó con sus naves el Támesis hasta llegar a Londres la numantina defensa de Buenos Aires por los tercios españoles frente a 30.000 británicos y 200 barcos. Osados españoles que pretendían conquistar el imperio chino con tan solo 6.000 hombres las épicas batallas de Gonzalo Ronquillo contra los temibles samuráis sin olvidar como la historiografía ha ocultado que fueron los hispanos los que descubrieron la Antártida y Australia o que España dominó toda la costa del Pacífico norteamericano llegando hasta Alaska o la gesta de los 3.000 soldados del invencible Tercio de Sarmiento y su épica resistencia en Castelnubo contra los 63.000 soldados del temible Barba Roja cuando éramos invencibles dos dueños del mundo de la editorial Gran Capitán y les recuerdo un día más que es una obra que continúa nada más y nada menos situada en el puesto número 1 en el primer puesto de ventas en Amazon en el apartado dedicado a Historia de América y tengo yo el teléfono móvil en la mano y les voy a explicar por qué porque esta última media hora la vamos a dedicar a hablarles de economía hablarles de autónomos y hablarles pues al final todo tiene que ver del coste de la vida esa inflación disparatada esta mañana hacía antereferencia don Manuel Bernaldez a que Nadia Calviño en una de las preguntas que le hacía la oposición a la vicepresidenta económica del gobierno se jactaba de que los alimentos tampoco estaban tan caros y que habían detenido su elevadísimo coste o el crecimiento del precio que han alcanzado algunos productos de primera necesidad porque ella ya iba anotando ella ya se había dado cuenta la figura de que iba a comprar ustedes se imaginan a Nadia Calviño con las bolsas de no voy a dar nombres de grandes superficies comprando bueno pues con siete escoltas de traza haciendo sería caviar de en sí pero además de Beluga del bueno y Daniel el caviar le ha bajado que ella ya encontraba que algunos productos de los que ella adquiría ya habían empezado a bajar de precio tiene narices bueno vamos a empezar hablando de autónomos este último bloque económico idme poniendo por favor los pantallazos tenía yo el móvil en la mano los iba a leer del móvil pero a ver si soy capaz de leerlos desde aquí esta mañana el ministro Escrivá que estaba en el congreso le han preguntado por no vamos a los pantallazos ahí está le han preguntado por la problemática de los autónomos y el ministro Escrivá decía que estamos mejor que nunca bueno voy a localizarlos los tengo aquí y ustedes lo ven en sus pantallas tengo que coger el móvil por si no lo veo decía Eduardo Garzón esta mañana el mundo y la calle en referencia a Daniel la calle tratan de alarmar diciendo que en enero de 2023 se perdieron unos 20.000 autónomos y que eso se debe al cambio en las cotizaciones sociales pero es que todos los eneros dice este tío que es profesor de economía en la universidad autónoma no sé no sé qué coño enseñará en la universidad autónoma todos los eneros hay pérdidas importantes de autónomos y las cotizaciones solo han cambiado este año seguía diciendo él figura porque en enero sigue diciendo Garzón se pierden siempre tantos autónomos y se contesta a sí mismo por la navidad en diciembre se dan de alta muchos autónomos o les dan de alta y mezcla un concepto que no tiene que ver falsos autónomos porque prevén hacer negocio en navidad los malos los capitalistas el empresario ya saben en enero claro no no ahora verás en enero cuando ya han hecho el negocio se dan de baja ocurre la paradoja de que cuanto mejor vaya la economía y más negocio se puede hacer más autónomos se darán de alta en diciembre y más se darán de baja en enero por eso ustedes vayan siguiendo el simplismo del individuo por eso en 2019 con crecimiento importante del PIB también se perdieron en enero 20.000 autónomos así que el mundo y la calle Daniel la calle manipulan claramente que haya pérdida de autónomos en enero no quiere decir que sea una mala noticia ni tiene por qué deberse al cambio de cotizaciones sociales no es información objetiva y rigurosa es manipulación para crear la rama social claro le ha faltado a nuestro buen amigo Daniel la calle le ha faltado tiempo para contestarle la máquina de mentir en otro episodio de vergüenza ajena dice Daniel 43.700 autónomos menos desde el 30 de junio contra hechos no valen opiniones 20.800 autónomos menos en enero la peor cifra desde 2012 dice Garzón que eran falsos autónomos o sea que han ido al paro y no sabe lo que es la inflación ni un porcentaje le sigue demostrando la calle la realidad es que si fuese regularizar entre comillas regularizar falsos autónomos habría aumentado las horas trabajadas el empleo y bajado el paro y no al contrario son dice Daniel la calle una máquina de mentir sin la más mínima vergüenza cita datos de la principal organización de los autónomos que es ATA efectivamente Garzón sigue diciendo la calle que en 2017 decía que no se crea empleo se trocea entre comillas esta es la ciencia económica del personaje por 2% menos horas trabajadas ahora habla de récord de empleo con un 7% menos de horas trabajadas que en el cuarto trimestre de 2019 y vuelve a mentir estas son fechas en las que el número de autónomos afiliados era mayor que la actual y entonces bueno siguiente pantallazo y ya con esto cerramos y se toma la molestia Daniel la calle de coger ahí las cifras por ejemplo agosto de 2008 3.377.000 septiembre de 2008 3.363.000 bueno va dando fechas va cogiendo distintos hitos históricos donde la cifra de autónomos era mayor que la actual septiembre de 2021 3.310.000 enero de 2022 3.307.000 en fin ahí se ve febrero de 2022 3.314.000 y marzo de 2022 también 3.311.000 autónomos pero ¿saben qué pasa? que a este gobierno como ni tiene vergüenza ni la conocen les da absolutamente igual porque si no escuche lo que decía esta mañana el ministro del Rambo el señor José Luis Escriba al contrario es que con todo lo que hemos hecho por los autónomos que me diga el diputado del Partido Popular que el 80% de los autónomos dicen que no han recibido una ayuda un millón y medio de autónomos han sido protegidos por el esquema de protección prácticamente la mitad de los autónomos la mitad de los autónomos de este país han sido protegidas sus rentas y por eso hay más autónomos afiliados a la seguridad social hoy que al principio de la pandemia claro ante una realidad tan contundente el utilizar datos falsos el tergiversar por generar inquietud por generar malestar por acosar por acosar por crear realidades virtuales que no existen a partir de cuatro datos construidos a mí pues la verdad es que no estoy acostumbrado a esto entonces pues sí pues efectivamente como la realidad de verdad es tan contrasta tan enormemente con lo que se dice pues uno tiene que hacer vehemente a veces ¿Y sabía que ha sucedido con las oficinas de la seguridad social? que hay muchos problemas la gente no puede acceder tiene muchos problemas para resolver sus trámites ahora voy a contestar una pregunta sobre eso y van a poder oír un poco cuál es nuestra posición y cómo lo vemos tengo una reinterpelación en media hora ¿no? más o menos vale ni tienes vergüenza escriba ni la conoces les ha subido una media de 100 euros a millones de autónomos las cotizaciones por tus morenos en el recibo del mes pasado del mes anterior no recuerdo cuál se han encontrado de clavo con una subida de 7 euros que muchos dirán eso no es nada eso es una tontería multipliquen por 3.900.000 autónomos que el ministerio de como se llame ahora porque les cambian los nombres también para que se forren sus amigos los de las placas el ministerio responsable también de la seguridad social no ha explicado por qué han cometido un error a la hora de calzarles las cotizaciones sociales del último mes un error informático dicen o la abuela que fuma y ahora les tendrán que devolver el dinero cuando Dios pintó a Perico cuando les dé a ellos la gana y no han dado una explicación razonable y dice ese escriba que los autónomos ahora están estamos mejor que antes no te lo crees ni tú los que estáis mejor sois gente como tú que seguís viviendo del pesebre cuando en la vida y eso que escriba es de los romanizados este tiene estudios a este cuando le nombraron un ministro dijimos menos mal porque este tío sí que sabe recuerda don Manuel Luis y William cuando era responsable de la autoridad fiscal independiente y mira lo que se ha convertido pero venía del PP este este es un converso son los peores son los peores pero es curioso que la diferencia entre la España real y la España oficial es cada vez más grande porque solamente hay que oír lo que dicen los sectores de autónomos a Lorenzo Amor por ejemplo el número de bajas que hay cada día de autónomos y la cifra que dice este buen señor y luego además es increíble porque utiliza un plural mayestático les hemos protegido se cree el papa o el entrenador argentino o usted no ha protegido a nadie se han protegido el propio colectivo autónomo con sus cotizaciones o de donde sale la cotización de su bolsillo pongo usted algo entonces en su bolsillo y utilice el plural pero mientras tanto cállese por favor claro está claro ahora os doy la palabra pero vamos a escuchar porque Elvira Rodríguez diputada del Partido Popular responsable de este área pues denunciaba también en la tribuna de oradores lo mismo que le preguntaban al ministro Escribá el caos de la seguridad social Elvira Rodríguez la seguridad social ha colapsado sus oficinas están bloqueadas es más difícil conseguir una cita que que el presidente del gobierno Pedro Sánchez diga una verdad recordando a Mariano José de Larra y a la administración decimonónica la seguridad social le está diciendo a los trabajadores que preguntan por las condiciones para poder retirarse que hagan el favor de jubilarse mañana el mes que viene o vaya usted a saber cuándo no lo digo yo solo lo estoy leyendo son los subtítulos de un artículo llamado el colapso de la seguridad social que firma un clásico de la materia en el periódico Salmón de más tirada nacional este último lunes en expansión pero vamos no hace falta leer la prensa económica aunque suele ayudar yo creo que Escribaya no la lee porque me dicen que además en las distancias cortas sus colaboradores pues se tienen que comer unos cabreos y unas subidas de tensión del personaje que debe ser bastante soberbio dicen esto no es un insulto yo digo lo que a mí me llega y que no entiende cómo le critican y cómo le zayeren con todo William lo que está haciendo por nosotros por la chusma por los autónomos por el pueblo llano tiene razón Manuel viven en una realidad paralela a estos tíos y lo peor es que además no solamente nos están arruinando sino que insultan diariamente nuestra inteligencia y bueno pues poco más o menos que les tenemos que rendir pleitesía como si tuviéramos como si no tuviéramos memoria o sea habla habla de antes de la pandemia para referirse a una situación bollante que era el paraíso parece que sea sí sí pero omite lo que hicieron durante la pandemia con esos confinamientos inconstitucionales porque ya lo ha dicho y un solo mes dejaron de pasar los impuestos y dejaron de pasar las cotizaciones y abandonaron a los autónomos si un sector aunque tus ingresos se redujeran a cero si un sector el segmento más débil además de la economía débil de la economía los emprendedores bueno cuántas empresas no tuvieron que cerrar con la actuación de todos estos señores ahora ahora viene a pretender elegirse como como el el salvador de de los autónomos cuando cuando todo lo contrario los autónomos han sido sus víctimas sus víctimas además además tiene un un gravísimo problema este señor ¿no? porque el que le está siguiendo los pasos es nada más y nada menos que Daniel Lacalle y Daniel Lacalle conoce perfectamente toda toda esta situación y lo lo ha dejado completamente al descubierto ¿no? estas estas 20 mil 20 mil este estas cifras de 20 mil autónomos menos 20 mil eso es eso es para cualquier sociedad eso es un drama eso es un drama terrible ¿no? los han tratado de engañar con señuelos de tarifas planas de cosas de esas y luego te suben te suben una vez que pasa el periodo de la tarifa plana bueno te agarran con unas con unas tasas que te rompen ¿no? 300 euros la menor ¿no? 300 euros y de ahí en adelante 300 era la menor hasta hace unos meses 280 y tantos 290 ahora la menor te encuentras con 375 380 euros claro claro ha subido prácticamente 100 euros claro la cotización mínima Luis ¿tú qué opinas de cómo están las situaciones de este colectivo? solo varios datos por ejemplo hay más o menos en el 22 en el 2022 hay como 3 millones y medio de funcionarios públicos en España hay 3 millones 300 mil 3 millones 300 mil autónomos de los cuales aproximadamente 2 millones 2 millones y poco 2 millones casi 50 mil son personas físicas es decir es una columna determinante importantísima en la economía española y eso lo tenemos que tener en cuenta es decir este gobierno se hace enemigos entre los empresarios entre las grandes empresas entre los pequeños empresarios entre los agricultores entre los cazadores entre todo el mundo y quién los vota es que no sé de dónde va a salir no sé de dónde va a salir el dinero para pagar esos 3 millones 300 mil perdón 3 millones y medio de funcionarios más 9 millones y pico de pensionistas que tenemos en este país es decir no nos damos cuenta que lo fundamental en la actitud de un gobierno del siglo XXI es el cuidado la protección y el facilitar las vidas a los agentes a los agentes que crean riqueza que crean riqueza empresarios autónomos pequeñas empresas etcétera y con respecto a lo que contabas de la seguridad social es cierto es decir yo tengo varios amigos conocidos que se están intentando jubilar desde hace dos meses y no pueden porque no tienen no tienen respuesta de la seguridad social porque no les dan cita no les permiten hacer esto es el resultado también un poco del cuello de botella que ha ocasionado que ocasionó en su momento el COVID es decir por una parte el COVID y por otra parte ha pasado el tiempo y estamos en una sociedad nos hablan luego del 5G y del 2.0 y el 180.0 y coño parece que estamos en el 19 se han cogido muy mala praxis es decir la responsabilidad fundamental es en la cúspide es decir el gobierno nacional pero también hay una responsabilidad en el ejercicio diario de la función de cada funcionario y se ha cogido muy mala muy mala hay algunos y sabemos de lo que hablamos que no han vuelto a pisar una oficina y miento o no miento desde el COVID y siguen tele pues esto Eurico pero hay situaciones que son perpéticas para conseguir una cita para la firma digital esto es como una lotería conseguir una cita porque lo lleva prácticamente la oficina a la agencia tributaria y para conseguir una cita tienes que echar casi imposible prácticamente lo tenían que meter al ayuntamiento las oficinas municipales agilizarlo porque es un requisito que te exigen ya en muchos trámites te exigen la firma digital pues para conseguir la firma digital es una auténtica lotería el día que te den una cita está satisfecho me ha tocado el gordo lo cual es un ejemplo de lo mal que funciona la administración española bueno está lo que comentas Manuel que cuando tú llegas a una institución o administración y de pronto te responden rápidamente ágilmente el funcionario lo felicitas le felicitas claro no 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 casi saltas porque lo haces telefónicamente y no puedes yo he llevado alguna vez les he llevado un dulce porque es que me ha parecido sorprendente cuando tenía que ser lo normal incluso le agradecen lo amable que han sido que no te han agredido ni nada es increíble es increíble es increíble hace puñetas y déjame empado no me moleste pero eso eso es una responsabilidad no del gobierno también es una responsabilidad individual es decir el ejercicio del trabajo del trabajo público y del trabajo de cualquier de cualquier persona tiene que ser un ejercicio basado en la responsabilidad del individuo es decir que tiene que darse cuenta de que su función es en su en su en su en su área de responsabilidad es fundamental ahora no son conscientes de estos problemas por ejemplo lo difícil que en España es tener una firma digital o tener una cita en la seguridad social o tener una cita no son conscientes de esto y que tendrían volcarse en atender al ciudadano pero fíjese fíjate Manuel ya no o sea quiere decir la digitalización el COVID y la actitud algunas veces deplorable de determinados funcionarios tú imagínate la incidencia que puede tener en gente que ya está fuera de circuito la gente mayor han tirado la toalla pero la gente mayor que tiene que tener alguna que tiene que realizar alguna gestión tiene que pedir ayuda no son sujetos del engaño son sujetos del engaño tienen que recurrir a gente que los puede engañar porque están en defensa totalmente William que te veo ahí tomar notas como un descosido esto es un desastre todo lo que habría que hacer con los fondos europeos por ejemplo todo lo que habría que hacer con los fondos europeos todo lo que habría que hacer y los 3 millones vuelvo a repetir son 3 millones o sea si no me equivoco en la última EPA teníamos por encima de los 20 millones de cotizantes por decirlo de alguna manera de los 20 millones de cotizantes tenemos 3 millones 500 mil funcionarios públicos que eso supone si no me equivoco más del 10% el 17% hay regiones que ya son 15 o 17% hay regiones que el empleo público es mayoritario ya y este mismo personaje el tal Garzón se jactaba recordáis no hace mucho tiempo de que ya había casi 21 millones de personas ahora recuerdo tanto porque lo dijo él 21 millones de personas que vivían del Estado que vivían de un sueldo público como si esto fuera Cuba o sea como si ese fuera el Estado ideal o sea esta es la gente que nos logra y otro en estos días ha dicho que menos mal que esta crisis que en esta crisis que durante esta crisis ha estado al frente de la crisis el Partido Socialista con sus virtuosos aliados sus virtuosos aliados menuda barbaridad o sea España está sufriendo está viviendo una situación a veces los árboles no nos dejan ver el bosque pero el bosque el bosque tiene problemas y problemas muy serios Hacía referencia antes Luis Magán en los poquitos minutos que nos quedan ¿Quién va a pagar las pensiones? 9 millones 100 mil 9 millones 200 mil 200 mil personas o lo que llaman los economistas los estabilizadores automáticos que es básicamente el subsidio de desempleo las pensiones es siempre la parte del león mayor del gasto público y por tanto los presupuestos generales del Estado y además es que me ha venido a la cabeza el dato porque la otra noche me lo estuve trabajando para hacer otra cosa que no tiene nada que ver con esto y lo único que nos conserva Dios bien es la cabeza 28 mil 600 millones al año solamente es la cifra de los intereses de la deuda pública del reino de España ¿Por qué digo esto? Porque las pensiones en España cuidado y en Francia donde tienen un polvorín social de tres pares de narices y en la mayoría de países de nuestro entorno se pagan contra deuda es decir que al final da igual que el país se vaya a la quiebra porque la deuda no hay un solo Estado consultaba la otra noche me dejé las pestañas consultando un montón de informes económicos no hay un solo Estado no solamente España sino de todos los Estados por ejemplo de la zona euro que amortice al año un solo euro de deuda lo que hacen es irla refinanciando eso va a ser la próxima crisis que va a haber de deuda ahí estamos lo dicen los economistas independientes no necesariamente todos como un vete de novedados liberales sino muchos también con un cierto tinte socialdemócrata los Estados están refinanciando la deuda el nuevo crack no amortiza y claro de ahí se pagan las pensiones de ahí se paga el subsidio de par porque los Estados están técnicamente en quiebra o sea esta es la situación que tenemos mira cualquier cualquier persona que nos que haya que vea este programa desde fuera va a entender que hemos hemos descrito una realidad de un país que tiene dos problemas muy serios tiene un problema de libertad de libertades de lucha por las libertades y tiene un problema de recuperación económica dramática yo creo que es es dentro de ese pero perdóname William ese problema el segundo problema que tú dices que tienes toda la razón no solamente es un problema del gobierno sino es un problema de responsabilidad social es decir es un problema de responsabilidad de la sociedad es decir no podemos estar pidiendo permanentemente al Estado todo no podemos es decir la frase famosa que decía el señor Kennedy piensa no pregunte lo que puede hacer el Estado por usted exacto sino lo que tú puedes hacer por tu país hombre seamos responsables esa responsabilidad es colectiva es decir tenemos todos una responsabilidad cada uno en su área en su área en su espacito en su espacio que puede ser así o puede ser así pero que seamos responsables en que tenemos que tutelar sobre todo los que somos mayores y los que son de mediana edad para nuestros hijos y para nuestros nietos para que encuentren una sociedad que todavía les avale y que les permita tener un grado de seguridad y de satisfacción como la que hemos vivido nosotros en este país que en los últimos 40 años ha dado un cambio bueno en los últimos 40 años y en los últimos años de la dictadura que dio un cambio formidable por el ejercicio y la responsabilidad de todos allí la gente yo me acuerdo de mi padre que en esa época había gente que tenía dos empleos y tres empleos y tenían tiempo para dedicarse a la familia tenían tiempo para conseguir dinero para comprarse su pisito su pisito en la playa hacer una vida social y una vida en esas circunstancias y en esa época fue una vida absolutamente feliz es una responsabilidad no solamente del gobierno no solamente del señor Sánchez o del señor Feijóo cuando venga sino es una responsabilidad colectiva que seamos responsables de que tenemos que cuidar tutelar y apoyar este país para que sea para que se sostenga y sea mejor somos 47 millones de ciudadanos si no me equivoco 47 millones de ciudadanos es decir bueno pues esos 47 millones de ciudadanos cada uno con su peculiaridad y tal que todos empujen un poco para que cada vez seamos mejor nación además es un estado que cada vez recauda más o sea las cifras de recaudación son escandalosas las cifras de recaudación fiscal aunque solo sea por el efecto de la inflación han subido son terribles un 12% eso es así eso sí que es beneficio creado del cielo claro es un beneficio creado del cielo cuando Feijóo hace unos meses pedía proponía o exigía o instaba al gobierno a deflactar la tarifa del IRPF y le acusaba inmediatamente la propaganda gubernamental y los medios del régimen lo que había pasado en Inglaterra le dijeron sí pero es que en Inglaterra lo que hizo esta pobre mujer que se la llevaron por delante se aumentó el gasto y bajó los impuestos ahora sí que ya estoy fuera de tiempo hace unos minutos no pero ahora estoy fuera de tiempo claro mucha gente y a veces esto lo aclaramos los que tenemos algún conocimiento de la estructura fiscal del Estado español la mayor fuente o la parte más grande de la tarta fiscal en España por ejemplo no es el IRPF es el IVA y la imposición es directa pero básicamente el IVA consume la inflación y es el impuesto que pagamos todos por igual se hacía siempre el paquete de tabaco del llorado botín y cuando va el pobre a comprarlo pues que les cuesta lo mismo pero a uno le hace mucho menos daño menos al supermercado al que va al gobierno menos a los supermercados a los que va a nadie a Calviño Luis Magán muchísimas gracias un placer William Cárdenas muchas gracias un placer y Manuel Fernández como siempre gracias les dejamos con el mejor cine y mañana será jueves 9 de febrero y volveremos volveremos en los intocables cuídese y hasta mañana Música Música Gracias por ver el video.